Y bueno, vamos ahora con las noticias de Pumas. Comenzamos con que José Navarro fue el debut número 15 en la era de Andrés Lini. Bastó un partido del torneo Apertura 2022 para que el dirigente argentino encontrara la oportunidad ideal de dar un paso a un nuevo talento de Oriar Azul con apenas 19 años de edad. El joven goleador vio sus primeros minutos como profesional durante el partido contra los Cholos de Tijuana al entrar de cambio al minuto 90 por Jorge Robalcaba. El atacante se suma a otros 14 jugadores a los que Andrés Lini les ha dado la confianza para estar en el primer equipo. La primera camada estuvo conformada por Jerónimo Rodríguez, Amaury García y Eric Lira, quienes debutaron en el torneo Apertura 2020. A ellos le siguieron otro grupo integrado por Ángel García, Emanuel Montejano y Jacob Morales, quienes estuvieron por primera vez en el máximo circuito en el clausura 2021. Un poco más tarde, los que se unieron fueron Ricardo Galindo, Pablo Benevento y Alec Álvarez. Mientras que los talentos más recientes en debutar fueron Jorge Robalcaba, Juan José Miguel, Santiago Trigos, Oliver Pérez y Miguel Ángel Carreón. Por otro lado, se ha reprogramado el partido de Pumas frente al León. Este duelo estaba programado para el siguiente domingo a las 19.05 horas, pero se movió de día aún sin anuncio oficial. Aparece el cambio dentro de la página de la Liga MX. Ahora se disputará el día sábado en el mismo horario. Y ya para finalizar, ¿cómo quedó Pumas en la clasificación de la Apertura 2022 luego del empate ante los Cholos de Tijuana? Pues con el empate, los del Pedrigal acumulan apenas una unidad, pero se ubican en el quinto puesto por el momento. Lo que los mantiene en los puestos altos son dos hechos que muchos de los debutantes empataron y que todavía queda un encuentro por disputarse. Los resultados de la primera jornada fueron Puebla 4-2 contra Mazatlán, Toluca 3-1 contra Nicaxa, Chivas y FC Juárez empataron, Cruz Azul 3-2 contra Tigres, América y Atlas 0-0, Pumas contra Tijuana 1-1, Alteco de San Luis contra León 2-1 favor León. Y el último sin definirse aún, Chivas contra Querétaro hoy a las 21 horas. Pumas se encuentra actualmente en la séptima posición, esperando una victoria de cualquiera de estos dos equipos pasaría a octavo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte más y mejor información. Hasta la próxima.